Ya cayendo la tarde en mi ciudad, de pronto encontré al señor de las burbujas de jabón. Yo siempre me he preguntado por qué despiertan tanta alegría y curiosidad en personas de todas las edades. Quizás sea porque no se recuerda que la vida es como una de estas burbujas, hermosa pero frágil, rodeada de amenazas que hay que saber evitar, como esta rama que parece inevitable. Pero esta burbuja nos recuerda que siempre en la vida, siempre hay que tener esperanza. ¡Gracias!